La vida es la vida Variables, pues yo creo que es volver al punto que ya se ve tocado del momento y de la experiencia instantánea Es el sentimiento, es la emoción, es lo que esté pasando en el momento La sexualidad, todavía pienso que para ellos es muy difícil hablar de la sexualidad Inclusive es más fácil de pronto pedirle el consejo a un amigo adulto cercano a la familia que a los mismos papás Para ellos todavía es un tabú la sexualidad, además porque frente al tema existe aún muchísima ignorancia Hay muchos muchachos que viven ciegos por el mundo frente al tema de la sexualidad Creo que ese todavía es un tabú, más allá de las drogas y todo eso Los papás están más abiertos de pronto a sentarse a hablar con el hijo de si consume o no consume A sentarse a hablar con el hijo de su preferencia sexual O de pronto de si la niña ya estuvo con alguien por primera vez Creo que la sexualidad todavía es un tema tabú para los papás Bueno ya para terminar Margarita, ¿qué consejo le das a todos aquellos jóvenes que de pronto Pues no le cuentan sus problemas o sus temas generales a los adultos que de pronto a sus padres les pueden aconsejar en un momento difícil de sus vidas? Pues uno puede encontrar esa ayuda en los amigos Aunque amigos se cuentan con las manos Y hay muy pocos, me parece muy importante tener esa confianza con los padres Aunque uno comete muchos errores y lastimosamente la pierde Pero sí es muy importante porque ellos son quienes nos aconsejan Ellos se preocupan mucho por nosotros y les interesa que nosotros nos sintamos bien ¿Tú crees que de pronto un consejo de un joven, o sea de un amigo tuyo, de una persona de tu misma edad ¿Puede ser igual al de un adulto como plantea Margarita? Pues que hay veces los amigos de uno tienen como más confianza en decirle a uno lo que está pasando En cambio por los padres Porque conocen, en cambio los padres no ¿Pero no crees que de pronto el padre ya es una persona con más experiencia, un docente Y de pronto te pueda por lo que ha vivido, un mejor consejo? Sí, pero pues uno no siempre acude a ellos por la pena decirle a ellos lo que está pasando ¿Un consejo tu final, señor de las pestañas? No, pues que acudan a los padres porque los padres han tenido más experiencia Pero uno nunca, que ahí nunca tiene la confianza con los papás por los temas Y bueno, ¿qué consejo das para que de pronto se rompa como esa barrera entre los hijos y los padres o los docentes? Pues que los padres tuvieran más tiempo para hablar con los hijos y tuvieran, y realizarán ejercicios con ellos para la confianza Bueno, hay que fomentar el diálogo, ¿no? Por acá, ¿un consejo final? Pues sería más bien como que una barrera que me parece que hay es que ellos siguen como en su época Entonces ellos no entienden lo que pasa ahora Entonces es más o menos por eso el problema de la confianza Pero pues sería chévere que los papás se concientizaran más en lo que pensamos nosotros Intentar enigualarse a nuestros pensamientos para entendernos mejor y así mejorar la confianza Tengo que así componerse por un segundo en nuestro lugar, en las vivencias que actualmente se viven Que no son las mismas que vivieron ellos hace 20 años ¿Y tu consejo final? Consejo final para todos Antes de hacer algo, pensar con la mente fría Porque uno cuando está en caliente no piensa y así comete errores que luego nos arreglan Los papás tienen que sacar más tiempo para uno Porque mi papá llega a la casa y me dice, yo no le he visto tocar un cuaderno Pero ¿y cómo? A ver si no está en la casa No pues la recomendación es que los papás tengan más confianza en uno Que ese tiempo que tengan para hablar no sea tiempo corto Sino que sea un tiempo extenso donde ellos puedan entender todo lo que uno quiere decirles a ellos Y pues que también se pongan en los zapatos de uno Y que entiendan los temas que uno les está diciendo que pasan hoy en día Pues como buscar, no sé, conseguir más confianza con los padres Y que los padres nos entiendan de cuáles son nuestros problemas De que cuando se les contamos, pues no busquen como enojarse o regañarnos o algo así Sino que busquen como apoyarnos Muchas veces creemos que ellos los que no nos prestan tiempo Pero la verdad es que nosotros no les estamos prestando tiempo a ellos Muchas veces preferimos salir con nuestros amigos que prestarles tiempo a ellos Entonces por eso es que no hay una buena comunicación Uno prefiere decirles las cosas a los amigos Bueno, esas fueron todas las opiniones de todos los jóvenes, los alumnos del colegio Monticello Y esperamos que hayamos aclarado todas sus dudas Y que este programa les sirva muchísimo para concientizar a todos los padres y a los jóvenes Recomendaciones básicamente O sea, hay que manejar la situación o el orden en la casa con los hijos o con los mismos estudiantes Es con disciplina o con firmeza Pero sin dejar de lado el hecho de que nosotros también pasamos por allí El hecho de que nosotros también a veces necesitamos que nos escuchen Y que ellos están en una edad muy complicada Donde lo que necesitan es que estemos abiertos a lo que ellos piensan A lo que ellos sienten Porque ese es el camino más cercano Ese es el camino más fácil para acercarnos a ellos Que estemos dispuestos a escucharlos Que estemos dispuestos a entenderlos y no juzgarlos Para la gente es muy fácil juzgar Para uno como adulto es muy fácil juzgar Porque cree tener toda la experiencia Pero se le olvida que uno también pasó por allí Y que de alguna forma u otra también vivió las mismas experiencias Y que a uno tampoco le gustaría que lo juzgaran aún siendo adulto Entonces creo que no hay que juzgarlos Sino que escucharlos Tratar de que ellos se encuentren en identificación con uno Y ser un ejemplo para ellos Básicamente considero que eso sería una buena recomendación Hemos llegado al final de este programa Pero con una muy buena conclusión Recuerden padres, escuchar antes de juzgar Así que no olviden visitar la página de la Universidad Cooperativa de Colombia www.ucc.edu.co Para que vean todas las alternativas académicas que ofrece la universidad También agréguenos al Facebook Nos buscan así, la Liga T Nos agregan como amigos Y pueden ver todas las fotos, todos los comentarios Y pueden pasar un rato increíble No olviden también escribirnos al correo Para que nos manden sus temas, sus comentarios en general Un saludo muy grande para todos aquellos que nos ven a través de Su canal universitario nacional No olviden vernos por este mismo canal hasta misma hora Chao